Probablemente ya De mi te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy El lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba Que se me olvidaba Que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Otra vez se me olvidó Se me volvió olvidar Que solo yo Te quise Música A ver, ahora sí, dígame, por favor, si se oye, ya, 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 que solo yo te quise que no, a qué reloján y qué buen dueto y los dos maestros cantando, y ahora sí me avisan si me oyen, porque lo que no nos funcionó el otro día, lo que no nos funcionó el otro día, que era los audífonos, pues parece que es lo que van a salvarnos el día de hoy, que es lo que hace que se escuche, pero necesito que me digan si ya me escuchan, no nomás Eli, que era la única que me estaba escuchando, pero ya todos me escuchan, insisto, esto es Mercurio Retrógrado, estas son fregaderas, porque les juro que había preparado un programa súper, que lo vamos a hacer de todos modos, súper mega, súper chingón, equilibrado, para escuchar a los dos. Al principio, en el primer intento que hicimos, les había platicado que no me escucharon, que por supuesto que yo admiro mucho a Juan Gabriel y su música, me gusta muchísimo, a mí mi primero, mi primero va a ser Marco Antonio Solís, siempre, pero a Juan Gabriel me gusta, y lo fui a ver varias veces, tuve oportunidad de verlo desde el Premier y luego al Auditorio Nacional y en algunos otros lugares, padrísimo, he ido más consciente de Marco Antonio Solís. Con respecto a lo que nos decía hace rato a J. Valle, se escucha raro, pero se oye, es que es el micro de los audífonos, pero me lo voy a tratar de acercar, Moni, porque no sé qué le pasó, o sea, es que como se conecta a veces el micro para los otros programas, algo ha de haber pasado, y yo, como a mí los aparatos electrónicos no se me descomponen, o sea, nunca se me rompen siempre, pues mi compu es nueva, es nueva. Pero no soy yo, es Mercurio Retrogrado. Pero bueno, les estaba diciendo que había preparado un programa padrísimo, música representativa de Marco Antonio Solís y música muy representativa y que a mí me gusta mucho de Juan Gabriel. Así que vamos equilibrando, vamos escuchando de uno y de otro. Este programa se llama Mi Mejor Canción, y lo saben todos perfecto en esta comunidad, porque Mi Mejor Canción es una frase de una canción que se llama Si te pudiera mentir, de Marco Antonio Solís, y para eso lo hago. Y por supuesto, pues que invitado de gala, invitado de honor y maestro, pues Juan Gabriel sin duda, es un gran, 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 uno de los grandes, ¿no? No, eso está bien, lo que debería hacer es conectar el micro ahorita, en una rola voy corriendo por él, pero bueno. Oye, sí, que felicidades, Claudia, que va a ir, Marco Antonio Solís regresa el 18 de octubre allá a Argentina, padrísimo. Si yo pudiera ir, no nomás al concierto, también a conocer a Argentina, pero sobre todo al concierto. Es de esta noche los audífonos, por eso se escucha raro, lo bueno es que la música se escucha a poca madre, es decir, lo que quiere decir América es que mi voz vale madres, lo que quieren oír es música, y estás en lo correcto. Ahorita voy a ir por el otro micro, por el micro que sí sirve, el de verdad, el que uso para todos los programas. Pero bueno, mientras, voy a poner una canción que me dé tiempo de ir por el micro, es una canción súper representativa de Marco Antonio Solís, insisto, vamos a poner canciones de Juan Gabriel, por supuesto, por supuesto, y vamos a ir alternándolas, y hacemos un programa un poca madre. Ahí les va. Bueno, esto es de Marco Antonio Solís, wow, wow. Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando, esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando, esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando, esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. A ver, ya estamos aquí de vuelta y sí me dicen si se escucha un poquito mejor, porque ahora sí ya fui corriendo. Este es un clásico, pero este es un que hizo Marco Antonio Solís con los Tigres del Norte, pues claro que es un súper clásico de Marco Antonio Solís y me gusta muchísimo. Ya había mucha gente, me puse, ¡Ay, Ali! Nuestro himno lo tienes que poder cantar donde sea. Ya se oye mejor, ya quité los audífonos, ya puse el micro de verdad, el que se usa. Es que lo que pasa es que este micro lo que hace es como aislar un poquito el ruido ambiental y acercar mucho la voz. Y cuando estoy yo sola, pues pienso que no lo necesito, pero es evidente. Hoy quedó claro que sí lo necesito, pero bueno. Ok, ya les dije que es Mercurio Retrogrado. Ya les dije también en el primer intento del programa que yo empecé mi fin de semana el jueves. No lo vuelvo a hacer en mi vida porque estoy hecha pedazos. O sea, ya empecé jueves, viernes, sábado, ya por piedad. Creo que es la primera vez en mi vida que quiero que sea lunes, pero bueno. Vamos a poner una de Juan Gabriel, ahora sí, que es el invitado, que es el invitado de honor, por supuesto. Pues ahora sí, como dice Sandra, ya tengo un micro, pues lo voy a cantar yo. Pero en qué universo, Sara, si vamos esta noche a escuchar a dos maestros. Vamos a poner una canción que a mí me gusta muchísimo, me parece divertidísima, de Juan Gabriel. Y yo sé que, no sé si la conozcan, yo creo que sí, porque es muy famosa. Les va a gustar mucho esta canción que se llama Dame tu mano. Ahí les va. Por mi boca sabrás que te quiero, por mis ojos que nada es mentira, por mis hechos que estamos sinceros, que soy para toda la vida. Por ser tuyo hasta me desespero, porque tú estás hecha a mi medida. Dame tu mano, ponla aquí en mi pecho, para que vea lo que has hecho, tú debes saber. Mírame, bésame, para que sepa de una vez, cómo ama un hombre a una mujer. Yo nací nada más para amarte, que nadarte mi tiempo y mi vida. Yo nací nada más para andarte, para hacer todo lo que me digas. Viviré solo para cuidarte, nada más falta que me la pidas. Dame tu mano, ponla aquí en mi pecho, para que vea lo que has hecho, tú debes saber. Mírame, bésame, para que sepa de una vez, cómo ama un hombre a una mujer. Si me duermo es para soñarte, si despierto es normal para verte, es mejor que te tengas conmigo, son los sueños que voy a tenerte. Si quieres me voy yo contigo, como quieras pero no perderte. Dame tu mano por aquí en mi pecho para que veas lo que has hecho Tú debes saber, mírame, bésame, para que sepa de una vez Cómo ama un hombre a una mujer No me canso jamás de cantarte, mis canciones que hablan de quererte Si no estás en lo que es extrañarte, si te veo en lo que es buena suerte Y si te vas y mi pecho es de parte, y me causas en vida la muerte Dame tu mano por aquí en mi pecho para que veas lo que has hecho Tú debes saber, mírame, bésame, para que sepa de una vez Cómo ama un hombre a una mujer Si, si, dame tu mano por aquí en mi pecho para que veas lo que has hecho Tú debes saber, mírame, bésame, para que sepa De una vez, cómo ama un hombre a una mujer Música 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 Pues sí, como veo, no la conocían muchos Pero esta es una de las canciones de los años noventas de Juan Gabriel Y una muy buena rola Procuré, pues hay muchas que son muy conocidas y que todos me pidieron y demás Pero a veces hay que, cuando te gusta un cantante hay que explorar toda su música Y conocerla y conocerla y ver, sobre todo cuando componen, su música habla de ellos Y es muy interesante conocer en qué época escribieron qué y cómo la cantaban Y esta es parte de la historia musical de Juan Gabriel Pero bueno, hay una peli donde usan sus canciones, amé mucho la peli Y dice Ariel, leo qué bueno que te gustó Sara Una vueltita de cuerpo estilo Juan Gassi Muy buena, muy buena rola y me da muchísimo gusto A ver, y entonces seguimos Y así vamos a ir alternando Y uno, y uno, y uno Juan Gabriel Y uno mi favorito Y así vamos a estar todos muy felices Y queda clarísimo Que qué bonito Y todos felices Y estoy tratando de recuperar cada vez que entra una canción Lo que hago es correr, correr a mi biblioteca de aquí de Spreaker Y buscar todas las canciones que se borraron en el primer programa ¿Has visto la película que le dijiste a Dios? No, no la he visto Juan José, la voy a ver Hola Larisa, qué bueno que ya llegaste Yo con la copia y el celular Por si no lo haces bien, Eli Sobre todo Eli cuando te pasa como a mí Que generalmente te falla Pero a mí no me es muy falla en Mercurio Retro Les juro que de repente ya estoy desesperada Y si no fuera por misada Que me dice, a ver, tranquila Ya, pero bueno Se llama Dame tu mano Si la vas a buscar, Claudia O si vas a buscar la película Pues esa es la otra Ya, ya les entendí Están todos hablando de lo mismo Pero bueno Ahora le toca el turno a Marco Antonio Solís Y esta es otra de las canciones súper representativas De la época de los buques Por cierto, el disco De los 40 años De Marco Antonio Solís Que ahí está pendiente Ariel Perdón, Ari Ali, perdón Es que es Ali, Ari Perdón, no me equivoco Perdón, perdón Ali, es contigo Es contigo Que ya leí tu correo Por cierto Esta es la época de los buques Ah, pues les decía Que ese disco El nuevo que sacó Marco Antonio Solís De 40 años Trae canciones de De Marco Antonio Solís Pero también trae canciones De los buques Es lo que les decía Es la historia de un cantante Se va marcando por la música Cuando la compuso Y como la compuso Y porque la compuso Aunque no te lo diga Pues la música habla por ellos No, no estoy enfermo Larisa Lo que les estaba diciendo Es que me aventé un fin de semana Un poco largo Y estoy muy cansada Fueron comidas Comidas, comidas Y todas las comidas Fueron de reírnos mucho Decir estupideces Contar historias que no existen Muy bien Ahora les platico La del viernes Fue verdaderamente muy chistoso Vamos a esta canción De los buques Y la que sigue Vamos así Una de Juan Gabriel Y otra de mi favorito Marco Antonio Solís Ahí va Cuando creí que había encontrado el amor Cuando me enamoré de ti Me dejas tan solo Solo recordando Aquellos momentos Que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que solo fue una fantasía Trudas Soñé y nada más Con ser feliz contigo Y ahora despierto Y vuelvo a mi realidad Como está Aquella dulce fantasía Terminó Y hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Te estoy extrañando Te estoy extrañando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Te estoy extrañando Aquellos momentos Que estoy añorando Te estoy extrañando Que sigo esperando Te estoy extrañando Te estoy extrañando Aquellos momentos Te estoy añorando Te sigo esperando Buenísima rola Esta rola Muy, muy, muy bonita Y me lo acabo de pintar Larisa Gracias por lo que me dices La verdad es que te voy a confesar Esa foto Que cambié de mi foto De perfil Esa foto me la tomé El día de la presentación De Sueño de Amor Con Cristian de la Fuente Que es un Yo no sé Lo que digan los demás Yo solo puedo decir Del que conmigo Ha sido una persona Muy generosa Me refiero Ha sido caballeroso Amable Ha sido muy receptivo A las críticas Es una persona Con la que yo Yo por lo menos No sé los demás He podido platicar Siempre muy bien Y ese día Estábamos ahí Nos íbamos a tomar una foto Y él le dijo Al camarógrafo A ver, échannos la luz A ver Para que salgamos bonitos Y todo Y eso fue lo que pasó Pero sí Sí iba yo Bien arreglada ¿No? Como andábamos ya Con unas garras Que lo bueno Y es padre Conocer a más De Marco Antonio Solís Y desde sus inicios Me motiva mucho más La verdad es que Conforme vas conociendo Su música Que la conozco toda la vida Pero te va gustando La vas entendiendo Y es una Ni siquiera se tiene que entender Es una música Fácil Rica Acaricia Bonita Y además Habla un chingo de amor Y eso está padre La tía de una amiga Iba a tirar unos discos Habla seriamente Con tu tía Bueno, que los grabe Lo que pasa es que Ya no hay dónde ponerlos Lo entendería Pero es que ya no hay Dónde ponerlos Yo tengo toda la música Pues ya la tengo Guardada aquí Pero bueno A mí me gusta más La música Y conozco Pues muchas gracias De chiquita También me decían Ari en lugar de Ali Y no es eso Ali Lo que pasa es que son Ali Ari Eli Me siento como en preprimaria Cuando aprendías Las sílabas Y así Ya saben Mi déficit Pero bueno Es un poeta Efectivamente Marco Antonio Solis Es un poeta Por supuesto Y eso de que le hable al amor A mí me gusta Esa onda De hablarle al amor Es tan bonito A veces toda la gente Se mienta a la madre Y todos se insultan Y se odian Es tan bonito Decirle ¿Qué daño le puede hacer A la gente que ve así Y le dice Oye, pues te quiero ya Lo que hemos platicado aquí Pues a mí te quiero ¿Qué puede pasar? Que te diga Yo no te quiero ya Pues ya te vas Qué bonito querer a alguien Mi voz de tragedia Pues es que es una tragedia Sara, por favor América Mi primera vez en el programa Y me ha gustado bastante Lupita, me encanta Tu forma de hablar Me diviertes Gracias, muchísimas gracias América Y muchísimas gracias Por estar aquí Me da muchísimo gusto Va una canción ahora Es el turno de Juan Gabriel Quedamos al principio Este programa Por supuesto Siempre dedicado Y como tributo A la música De Marco Antonio Solis Pero por supuesto Es un especial De dos maestros Grandes maestros Juan Gabriel Y Marco Antonio Solis Y una Y una Esta es una Petición que hizo Moni Que no se ha regresado No se ha necesitado Se quedó en los otros ¿O qué? Háblenle Porque va a su petición Ahí va Hola Héctor Qué bueno que ya llegaste Vamos con esta Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti Amor Cada instante ¿Cómo quieres tú? Que te olvides Si estás tú Siempre tú 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 Siempre en mi mente Siempre tú Tú Estás siempre en mi mente Pienso en ti Amor Cada instante ¿Cómo quieres tú? Que te olvides Si estás tú Siempre tú Tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé Cómo encontrarla y me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú para olvidarme Ayúdame a olvidar En mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé Cómo encontrarla y me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Vida mía Siempre en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente Sí, qué bonita rola Tú estás siempre en mi mente Pienso un día Qué linda Oye Me están pidiendo canciones Y las tengo aquí Con muchísimo gusto Si las tengo en la biblioteca Si no tengo que ir a iTunes Bajarla, ponerla Más bien comprarla Pum, pum, pum Y demás Pero bueno Si las que me estén pidiendo Las tengo aquí Pues con mucho gusto Las subo rápido Y si me da tiempo Pues subo las demás Pero bueno Bonita rola Sí, ya son tres américas Tres américas Que hubiera dado Cristóbal Colón Por descubrir tantas Pero bueno Nosotros tenemos tres Qué maravilla Ya la tuya ya la tengo Moni Lo que pasa es que les decía Que como se había cortado el programa Se había vaciado Todo lo que había cargado Pero ahí las voy recuperando Poco a poco En las canciones Por eso de repente No estoy en el chat Pastora No se le olvide La de Gracias al Sol Creo que son las tres américas Así es Pastora También iré el 2 de diciembre Espero poder verla Y tener mi foto Ah, pues estaría padrísimo Chingón Me parece muy bien Sí, son tres américas Pero bueno Ahí va ahora Otra canción De Marco Antonio Solis Insisto Vamos Uno 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 Juan José De veras Pero qué poca vergüenza Hace menos de un año Llorábamos Nos desgarrábamos Las vestiduras por Sebastián Y una de Marco Antonio Solis Y así Pasamos la noche Súper chido Ahí va Hola Marianela Ahí va esta canción Ehm ¡Guau! ¡Gracias! Será mejor que te vayas Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche la noche se ha puesto fría La noche se ha puesto fría Llegó La melancolía Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Me está saliendo Muy caro Cuanto me hubiera costado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas Lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Música 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 Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Música Música Por eso sinceramente Música Será mejor Que te vayas Música A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Música 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 Qué bonita rola, se los dije Música 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 Pero sí, así es la historia de nuestro bebé saurio, JJ, romántico, y pedía unas rolas desgarradoras y todos lo apoyábamos. Sebastián, maldito Sebastián, regresa. Y nos tuvo esa historia de amor hasta que se encontró la pareja de JJ y Sebastián y dijimos qué bonita pareja y que nos sale el chamaco más cabrón, qué bonito. Y pum, que le pinta el cuerno a Sebastián. Pero en 5, 4, 3, 2, 1, ya se había acabado esa relación. Y nosotros, ya está, Sebastián, y le pusimos una rola bien bonita a Juan José. Ya no me acuerdo qué rola, pero mira, todo esto era miel. Miel se destilaba amor como en mi timeline de Twitter. Puro amor, como mi miércoles amorosos, así, puro amor. Y pum, y Juan José, Juan José, qué pez. Qué pena, de veras, qué pena con Godínez. Ah, pues les decía, a propósito de Godínez, que el viernes fui a comer con mis amigos en cómo nos divertimos, todas las estupideces que dijimos. Y entonces, el viernes, luego tuve hoy otra comida y tuve otra cena y estoy un poquito cansada, pero hoy no escribí nada. Pero en fin, pero bueno. Al principio dice Janet que no entendía esa historia. No, pues todos la entendíamos perfecto, pero creo que el que no la acabó de entender bien fue JJ. Creo que estaba un poquito, este... Ah, y al mismo tiempo, Marianela y Sebastián. Y esa relación, creo, creo, sí se acabó. Ay, ya los repastora, pero es que no sé, mi mejor amigo, siento cosas más fuertes que las que sentía por Sebastián. Está bien, mijito. Nomás porque estás muy chavo. Te lo entiendo, te lo entiendo. Lo entiendo. Te disculpamos, no pasa nada. América se despide por el Juat, que va a ser tarea ahí acá, pero bueno, muy bien. Que no se escuche nada más. Ahí va la siguiente de Juan Gabriel. Acabamos de escuchar, será mejor que te vayas de Marco Antonio. Se le hizo un rolón, por supuesto que voy a poner la nueva canción de Juan Gabriel y voy a repetir mi favorita porque en esta no va a quedar grabada y eso no me va a gustar. Nada. Pero ahí va, otra de Juan Gabriel. América, que ya no me delates. Sí hago tarea, pero con buena música. Qué bueno, a gusto te acompañamos. Te acompañamos querido para que no te distraigas. Ya miento. No, al contrario, Juan José. Si en la vida de lo que se trata es de amar. Me sentí su tontito que decirme, no, no, JJ está bien, pues eres joven. Imagínate que en una relación a los 16 años te crees hasta los 74. No, por Dios. Sería inconcebible. Pero sí nos dio risa que estábamos todos intensos y luchábamos y le dedicábamos una rola y de repente ¡pum! Pero bueno, eso le da mucha risa. Está padre. Qué bueno, mientras seas feliz. Está padrísimo. Vamos a escuchar la que sí de Juan Gabriel, que por supuesto es otra típica que sí conocen, que no es la de siempre, pero claro que la conocen y la conoce todo el mundo. Ahí va. Vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 que me hicieron hagan una gira de segundo aniversario dice Héctor Nicolás claro consiguernos nomás el patrocinio pues que nos pague nomás que nos paguen pero vaya vamos ok se fue el wifi de JJ pero bueno ahí va esta canción que es una petición de ustedes que también es una ustedes saben que es una de mis top 10 porque es una súper romántica de Marco Antonio Solís ahí les va y es muy divertido Adriana tener muchos programas ahí les va ay, 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 ay qué bonito tú otra vez aquí en mi pensamiento no puedes ser ¿cuándo podré olvidarte para siempre? consciente estoy de que nunca mi vida te volver pero no lo entiende mi inconsciente será que aunque hace mucho que te enterré aún a tu recuerdo mando flores tú otra vez o tal vez es que nunca me enteré que tú serás la cruz de mis dolores tú otra vez destrozando mi calma tú otra vez por dejar por dejar en mi alma ese tal vez no puede ser no puede ser sí y no puede ser no puede ser sí pero no puede ser ¿Será que aunque hace mucho Que te enterré Aún a tu recuerdo Mando flores O tal vez es que nunca me enteré Que tú serás la cruz De mis dolores Tú otra vez Destrozando mi calma Tú otra vez Por dejar en mi alma De ser Tal vez Oigan, gracias muchísimo Qué rolón este Tú serás la cruz de mis dolores Qué bonita canción Se restringen muchas Algunas canciones Por zonas Por regiones Como pasaba con los DVDs Bueno, pues aquí es lo mismo Y bueno, no es lo mismo No es por eso Es por derechos de autor Donde no se puede compartir Y YouTube te dice Hay un reclamo Por derechos de autor Y no se puede compartir No se comparte ya No pasa nada Y ya Finalmente no hay ninguna Sabes qué pasa Que YouTube sí se comercializa A veces Yo no Les confieso que no gano nada No gano ni un peso Pero Pues puede prestarse A la piratería Y cosas así Y entonces yo creo que Por eso lo restringen Pero bueno América es Los sábados Yo cambiaría la cruz De mis dolores Por más eres la cruz De mis amores Marco Antonio Solís Es efectivamente La cruz de mis amores Yo escucho a todos Aunque sea después Que bueno Me da mucho gusto Rocío Fíjense que el miércoles Hice un programa Con No sé si la escucharon Con Ariadna Tapia Muy, muy, muy interesante Porque ella es una Chava Que Hice el de Claudia Que es numeróloga También muy interesante Que nos platicó Cosas muy interesantes Sobre la numerología Que quería decir Cada número Casualmente Fíjate Casualmente Se me atravesó La fecha de nacimiento De Marco Antonio Solís Y ahí rápido Me la hizo Claudia Y pues es un hijo este Esta persona Nació para cantar Y es un gato Pues la huevú Claro Y entonces bueno Eso fue con la numeróloga Claudia Sánchez Que tiene su página Que luego les voy a poner Sus datos Y luego con Ariadna Tapia Y también hablamos De la energía De cómo vibraba Para esto fui El mero día Que vino Donald Trump A México Entonces pues Estaba un poquito Hirviendo el país Nomás un poquito Hirviendo Pero bueno Los derechos de autor Restringido en varias partes En las mentiras Claro que tiene que estar restringido Porque ese nuevo sencillo Música Nueva y original De Marco Antonio Solís Pues lo mejor que pueden hacer Es que no pasa nada Pues pagas 12 pesos Descargas la rola Y está padrísimo Pero bueno Les recomiendo Que si no pueden oír Las entrevistas del miércoles En vivo Escúchenlas Porque tienen cosas interesantes Yo no digo que tengan Que creer en todo Pero está padre Oír diferentes opiniones Y diferentes cosas Y diferentes cosas Que se mueven en el mundo Como Marta de las telenovelas Como Los Ángeles Como el teatro Como siempre hay algo De que hablar Y el de este miércoles Va a estar interesante Pero bueno Yo hago lo imposible Por escuchar en vivo Y ha grabado Es diferente Es distinto O sea efectivamente Pero es bueno El de Los Ángeles Estuvo muy bueno Y quedamos a hacerlo Ya hablé con Sus relaciones públicas Y con Ariadna Para en enero Que Ariadna nos diga todo Y que Claudia también Nos diga todo Lo que viene para el 2017 Se corta mi wifi Y ya no puede uno Confiar en los vecinos No Sheila aquí Como Sheila Que es la favorita De Easy Que ella si tiene señal Uno no puede confiar Yo solo escucho De historia en historia Y este programa Pero voy con las otras Sí, escúchelo Marianela Está padre Te va a gustar Ahí les va Esta es otra canción Que le corresponde Ese es el turno Después de esta Súper cachondísima rola De Marco Antonio Solís Vamos a escuchar otra De esas canciones Esta la cantaba también Rocío Durcal Pero pues Obvio es de Juan Gabriel Pero es de esas canciones Que dices Sí, lo que dice Está bien cañón Ahí va Es pues fuerte Ahí va No cabe duda Que les encanta Lo que ya está Clásico ¿Verdad? Pero yo tengo que promover Mis próximos 25 años Todo lo que les canté Antes Es una época Muy hermosa De mi vida Y he querido así Compartirla con ustedes Se está haciendo un video Para dejarlo como un testimonio Para cuando yo ya no esté En este planeta Pues las próximas generaciones Bueno, algún día Me tengo que ir Bueno, está bien Yo estoy convencido Que cuando la gente dice que no Es no ¿Saben por qué? Porque la gente siempre tiene la razón En todo absolutamente tiene la razón Sin la gente No hay Dios Tan sencillo Háblame de ti Cuéntame ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Sabes tú que sé? Que tú estás Con vencida Sé que tú no puedes Ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya No sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño ¿Qué le voy a hacer? Y tú Me extrañas Yo mucho más Que ayer Gracias Sé que tú no puedes Ni aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya No sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Es más fuerte que tú Y que yo Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor Muchas gracias Larissa Muchas gracias por lo que me dicen Oye, sí Muy buena rola Esa de Juan Gap Es la que les decía Es más ¿Sí será cierto Que es más fuerte la costumbre Que el amor? Yo creo no Pero yo creo que es como personal Como de cada quien ¿No? Para mí no Es que yo no hago costumbre Hago más poca costumbre La verdad Pero Pues es que la costumbre atrapa Y te va coartando tu libertad La costumbre Está cuadrísima Pero Pero no Pues no Yo creo que es más fuerte el amor Pero esto para la rola Es un rolón Porque además Sí hay muchísimas personas Y muchísimas relaciones Que se atoran así En la costumbre Y se odian Y ya no se saludan Y ya no comparten Y ya Y ya nomás están ahí Por costumbre Así es Miriam Miedo al cambio Y eso no se vale Pues no se vale O sea Es una sola vida Y se acaba bien rapidito Bueno En eso estábamos ¿Ok? Y Qué bueno que les gustó la rola Muy padre La puse específicamente Esa versión Por lo que dice Juan Gabriel al inicio Y qué bonito Y todo está paradísimo Es que hoy me torcí la pierna No sé por qué Pero yo creo que tanta fiesta Me hizo daño Hoy me torcí la pierna Pero bueno Ahí les va Una canción ahora De Marco Antonio Solís Mi pastor Mi favorito Y Así es Miedo al cambio Miedo a la soledad A la soledad La soledad Es una belleza Cuando aprendes a vivir Solo contigo Y ya entonces ya Es muy bonito La gente que tiene miedo A la soledad Es porque no Porque no se cae bien O porque no se conoce Qué bárbaro Andamos de un filósofo Y qué bárbaro Cuánto crecimiento Ahí va Una rola más Esta no es para bailar Esta no es para bailar Pero sí está padre Es Marco Antonio Solís Mi favorito Uy qué programón Estamos haciendo Ahí va Yo creí En tus palabras Y en tus besos Para mí No había nada Más que tú Pero veo que tú jugabas Con mi vida Y por mi pecado A Dios Perdón Pedí Ante él Estabas ya Comprometida Con el hombre Que ha elegido Para ti Sé que tú Fuiste la sombra Que me ayudaba A romper Con mi silencio Y mi soledad Aprendí a quererte No puedo negarlo Sin saber Que esto me hacía Tanto mal Y por eso Hoy decidí Todo romperlo Sufriré Pero será Un mejor final Bebé De veras Yo no voy a detenerte Yo ya nací así Con mi mala suerte Conmigo no serás Nunca feliz Desde Yo no sé Convivir Con la mentira No quiero Una ilusión Que sea prohibida Prefiero ser El tonto Que antes fui No quiero Que antes fui Me 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 Vete, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete, yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, alejate de mí Bien, claro, así debe ser Y los demás que se duerman Y si no, pues que escuchen el programa Que es una maravilla Tengo una amiga por Facebook Que me hace favor de escribirme Kirse también Y su esposo oye el programa cuando ella lo escucha Y eso me da muchísimo gusto, un saludo Bien, Daniela también Oye, ya va Marco Antonio Solís a Colombia Qué maravilla, qué maravilla Yo neta, fácil, eh Si me dicen, oye, necesitamos a alguien Que cargue las maletas Voy, yo le cargo las maletas Alguien que sirva el café Yo sirvo el café Que, este, no sé No sé, que barra el piso Por donde pasa Marco Antonio Yo voy, yo sería feliz Estaría feliz de la vida Pero bueno Va otra canción Que esta sí Creo que esta sí Es la que pidió Moni A ver si Moni levanta la mano Porque está muy callada Es otra de Juan Gabriel Esta canción de Vete, alejate Me encanta Me encanta Y es muy bailable Mucho muy bailable Pero en Dramón Ándale Que le limpie el sudor Díganme oficios Que yo pudiera rentarme A ver, yo voy Va, órale Yo, este No sé Limpio la pantalla del celular Este Voló los zapatos Este No sé Algo, algo Debo poder hacer Ahí va esta canción De Qué bonitas canciones Neta, sí Caray Yo sería feliz de ir a Argentina Por alguna extraña razón Claudia He hecho los últimos años Viajes a otro lado del mundo Porque así se han presentado Las circunstancias Pero espero un día Ir para Sudamérica De nuevo Algún día fui a Chile Pero espero regresar Pronto a Sudamérica Por alguna razón He estado yendo a otros lados No, no, no Ah, qué lástima Lo siento Ándale Vestir más Así Vestir a Marco Antonio Yo le ayudo a ponerse el saco Lo que me pida Ándale Lo que sea Lo que sea También También lo peino Lo que me pida Ya estoy Lo que sea A ver, ya Yo quieres que Atienda a todos ¿Qué más quisiera yo Que poder cantar, Janet? Ya hubiera ahí estado Hace millones de años Pastor, estaba tratando De saber algo de Eli Y no contesta el teléfono Ah A ver si ya llegó A donde tenía que llegar Hay que esperar A lo mejor no tiene señal Ariel, hay que esperar De agarrarle el micro En los conciertos Le puedo sostener el micro Limpiar el sudor Servirle el agua Limpiar el escenario No sé O sea La fotógrafa Pues mira Eli Así como buena fotógrafa No soy Pero igual Igual No sé ¿No? Ahí va Esta canción Que es de Marco Antonio Este es el turno de ahorita Fue de Marco Antonio Solís Y ahorita le toca a Juan Gabriel Ahí va Es la que pidió Moni Cuando tú estás conmigo Es cuando yo Que valió la pena Todo, todo Lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando dijo Que este amor que siento Es porque tú lo has merecido Con decirte amor Que otra vez He amanecido Llorando de felicidad A tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo Y el tiempo pasa Y el nunca perdona Ha hecho estragos En mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo Es malo Y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo Es oro Si tú estás conmigo Abrázame fuerte Abrázame fuerte Muy fuerte Y más fuerte Que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar Así quiero estar Por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias Por cada momento De mi vivir Tú cuando mires Para el cielo Por cada estrella Que aparezca Amor es un Te quiero Abrázame que el tiempo Y el cielo Es testigo Que el tiempo Es cruel Y a nadie Quiere Por eso Te digo Abrázame muy fuerte Amor Manténme hacia Tu lado Yo quiero Agradecerte Amor Todo lo que Me has dado Quiero corresponderte De una forma O otra Diario Amor Yo nunca Del dolor He sido Partidario Pero a mí Me tocó Sufrir Cuando Con quien Creí En alguien Que juró Que daba Su vida Por mí Abrázame Que el tiempo Pasa Y ese No se detiene Abrázame Muy fuerte Amor Que el tiempo En contra Tiene Abrázame Que Dios Perdona Pero el tiempo A ninguno Abrázame Que no me importa Saber Quien es Uno Abrázame Abrázame Que el tiempo Pasa Y en Nunca Pestola Abrázame Hay centrado De mi Gente Como En Mi Pestola Abrázame Que el tiempo Es malo Y muy Cruel Antigo Abrázame Muy fuerte Amor Ya sabía Que esta canción Les iba a gustar Muchísimo Pero bueno Que bueno Que la disfrutaron Estoy poniendo Canciones Padrís Bueno Que les puedo decir De Marco Antonio No es que ponerles Buenas canciones No hay de otras No podría decirles Ah les voy a poner Una canción De Marco Antonio Es que no me gusta No existe No existe Ya Juan José Ya la dedicó Por supuesto Al nuevo En turno Pero bueno Está padrísimo Oigan por cierto Que buena la serie De Juan Gabriel Y que bueno Que la repitió Televisión Azteca Que la vean todos Está padre Compite contra Yago Que a mi Yago Me gusta mucho Pero está padre Que la puedan ver Y que la puedan disfrutar Bueno Ahí va otra canción Esta es una canción Emblemática Típica Tradicional Imposible de separar De Marco De la carrera De Marco Antonio Solís Esta canción La utilizaron En la mejor escena De De Y tu mamá también La mejor escena Es la escena Donde aparece esta rola Es neta Al margen de que sea De Marco Antonio Solís La verdad es que es Lo mejor De la película Al nuevo en turno Juan José Pero bueno Ahí va esta canción Que chingonería De rolas Estamos oyendo Que padre Y ya nomás Llevamos 76 minutos Nada Para lo que estos niños No tienen llenadera Apenas Apenas el aperitivo Claro Una leyenda Miriam Yo creo que Yo creo que Los que hacen música Como así Y que ya José Afro Jiménez Cuco Sánchez Muchísimos Muchísimos Que quedan Y pasan A la historia Con Pues con Subrito Velasquez No me digan Que no han escuchado Bésame mucho Por Dios O sea Y hay unas rolas Impresionantes Y claro Que pasan A la historia Eso es lo interesante De los que hacen música Tienen Esa sensibilidad Los hace distintos A mi me parecen Como los matemáticos Como los filósofos Tienen otra conexión Distinta De forma de ver Del universo Pero bueno Eso digo yo La conocí en un obretario A ver Ok Ahí les va Esta es la próxima canción De Marco Antrazones Y les fascina Yo sé que les fascina Como a mi Te extraño Más que nunca Y no sé Qué hacer Despierto Y te recuerdo Al amanecer Espera Otro día Por vivir Sin ti El espejo No miente Te veo Tan diferente Me haces falta Tú La gente pasa Y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas Tú Sí que era diferente Cuando estabas Tú No hay nada No hay nada Más difícil Que vivir Sin ti Sufriendo En la espera De verte Llegar El frío El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé Dónde estás Si no te hubiera Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil Es difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé Dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz La gente pasa Y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas Tú Si que era diferente Cuando estabas Tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé Dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Es una súper 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 rola Esta la verdad Me encanta Es súper emblemática De Marco Antonio Feliz ¿No? Qué buenas rolas Oigan Y a ver Son Llevamos 81 minutos Aquí estamos todavía Están platicando Les pongo otra De Juan Gabriel Y así nos vamos Yendo Una y otra Una y otra Y no platicamos menos Para que escuchemos más música Que está padrísimo Tenía esa duda No, sí En algún otro disco Marco Antonio Solis Sí tiene canciones De otros autores Pero pues son suyas La mayoría Yo no sé Parece que sabe Casas de cartones De Ali primero Creo Y no me hagan mucho caso Pero así es Pero bueno No necesita Tiene un súper Súper rolas Sí Y la ponemos poco Juan José Yo no sé por qué No me recuerdan Sí está en mi top temper Sí es un rolo No, 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 no ¿Cómo que no oyes, Ariel? A ver ¿Cómo que no se oye? ¿Se fue el audio? Pues no No se ha oído el audio A ver Ahí va Entonces suena rola Más vale que Venga Capaz de todo Soy tu amigo Y en todo estoy contigo Te comprendo que no puedes más Pero yo quiero más Oye ¿Vienes o voy? Todo por estar contigo Todo lo haré Todo lo haré Nosotros somos más que amigos Y acuérdate Y acuérdate Que cumplo todo lo que pido Así es que ven Así es que ven Te olvido que si voy Me quedo daño No te haré Ni quiero Ni problemas Yo te juro No te cansaré Oye Última vez Última vez ¿Quién es o voy? ¿Quién es o voy? Para estar aquí en mis brazos Un día más te doy de plazo Ni un día más ¿Cómo ves? Me llamas y me dices Que me amas Y me extrañas No me es suficiente Porque tengo muchas ganas De verte De amarte De darte Y hacerte lo que a ti te gusta más Vienes o voy Todo por estar contigo Todo lo haré Todo lo haré Nosotros somos más que amigos Y acuérdate Y acuérdate Que cumplo todo lo que pido Así que ven Así que ven Te advierto que si voy Me quedo daño No te haré Ni quiero Y problemas Yo te juro No te cansaré ¿Qué tal es eso? Sí. Si solo puedo estar contigo, todo lo haré, todo lo haré, todo lo haré Vosotros somos más que amigos Y acuérdate, y acuérdate que junto a todo lo que digo Así es que ven, así es que ven Te abrieto, te echo y vuelve y te daño, no te dejo Buenísima, buenísima Rola, les juro que esto no es falla de aquí, aquí me marca bien Ahorita mientras corría la Rola, abrí yo Spreaker en otro lado para escuchar y corría bien Yo creo que actualicen, a veces yo puedo fallar, o mi consola puede fallar, o mi micro puede fallar Pero también Spreaker falla, también Spreaker se cae Y también Spreaker tiene, algún día cuando hacíamos el retén hace ya mucho tiempo La plataforma se caía dos veces, se cayó y no pudimos transmitir o nos tardamos en entrar Pero son asuntos de las plataformas y es asunto de actualizar nada más Denle refresh, vuelvan a entrar y ya, buena Rola esta La original es así, pues esta es una versión para bailar, que bueno que bailaste Juan José Pero es una buena Rola, se las puse porque supuse que algunos no la conocerían Y me da gusto que les haya gustado, porque a mi también me gusta A ver, alguien tiene una canción súper triste de Juan Gabriel Y la quiero poner también con una que esté así, así tristona de Marco, así Lo que pasa es que creo que Marco Antonio Solís no compone de este tipo de canciones tan tristes, tan depresivas Porque es otro tema, él sí compone de desamor y triste y así Pero, ahí les va, primero voy a poner la de Marco Antonio Solís que es una canción bellísima, bellísima La pastora nunca falla, bien dicho Moni, yo jamás fallo, fallo todo lo demás, pero yo no No, hasta yo me equivoco a veces, pero bueno América aquí falta bailar, ok JJ me sentía un robot con esa versión Pero bueno, el asunto es que les decía, esta es una canción de De, pues ya te vas a ir con otro, ya, pues ya a ver, a ver cómo te va De Marco Antonio Solís Y luego viene una canción muy, muy triste de Juan Gabriel Que en especial, el día que la puse, el día que murió, pues es especialmente triste Pero habla de otra cosa, habla de la muerte Ahí les va, primero la de Marco Antonio Solís Y luego seguimos con la de Juan Gabriel Super Rola Después de hoy No más palabras, ni más citas a escondidas Soy lo que doy Y lo que siento, no habrá nada que lo impida Y sé muy bien Que no he llegado justo en el mejor momento Más es así Como el amor se interna entre Los sentimientos Todo está bien Cierra los ojos Hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Y por favor Y por favor No dudes nunca de lo que De veras sientes Me destruirías Para siempre Si te mientes Sigue Al amor Al amor Él tiene todo Nada más Me faltas tú Más en su vida Tú serás La última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia La diferencia es que Empezar Por amarte No hay un culpable En este triángulo De amor Más es la vida Un tomar De decisiones De mi alegría Mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones Que tuomma No hay un culpable Tú se a Él tiene todo, nada más, le faltas tú, más en su vida tú serás la última parte. Yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte. No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones. ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ya no quiero hacer nada! Está muy triste esta roma, no he llegado. Sí, o sea, platicamos un poquito ya, nada más hay mil 20 comentarios. Sí, me voy a llegar ahora a la rola, así de, pues ya no quiero hacer nada, mejor, ¿saben qué? Me voy a ir a llorar, así ya, mejor abrazar mi almohada, ya, 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 qué triste canción, triste canción, pero bellísima. Y entonces les dije que les iba a poner otra, también triste, pero habla con respecto a la muerte. Y también es de los años 90, si no mal recuerdo, de Juan Gabriel. El historia puede nacer memoria, pero, no sé, no busqué, pero les va a gustar y es muy triste. Y no tiene que ver con desamor, pero ahí va. Put attention. Como quisiera detener El tiempo y no envejecer más Yo no quisiera envejecer Muy joven siempre quiero estar Y lo que tenga yo que hacer Lo voy a hacer muy claro está Porque me tengo que quedar Sin duda Todo es cerrado para mí Te dan la vida y te la quitan Porque es que tengo que dejar La tierra, el cielo, el sol y el mar Y el aire un día Todo es cerrado para mí ¿Por qué acabar Con mi persona? ¿Por qué me tengo que morir? ¿Quién es el que me hizo a mí? Dame la broma Dame la broma Todo es cerrado para mí Todo es cerrado para mí ¿Por qué acabar con mi persona? ¿Por qué me tengo que morir? ¿Quién es el que me hizo a mí? Tan mala broma Pues efectivamente Si los dije Triste, 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 triste Rola Pero bueno, ya, ya, ya Eso ya estuvo, ya, ya Vamos a pasar ya A mejor música Más divertida Nada más les quería mostrar Nada más les quité unos segunditos Para que ya, ya Tampoco se trata de De ya estar No, no está padre Mejor vamos a Vamos a poner otras rolas Y para que bailen José, la escoba José, la escoba Pueden soltar las almohadas Y ahí va Ahora el turno es de Marco Antonio Solís Y esta es un rol Oh, no, no Si vimos Ok, ahí va Sí, ya, ya Por favor, América Ya Vamos a cambiar el humor Ya, sacúdense todo Esto nomás las quería Para que la conocieran Y ya Pero ahí va Es turno de Marco Antonio Solís Pero de los bufis Todo es igual Si no se está enamorado Si no tienes a tu lado Algo especial Motívate Alza tus ojos y ve El cielo es grande Del corazón Deja las puertas abiertas Cuando el amor esté cerca Sonriente Motívate Alza tus alas y ve Hacia esa estrella Sea tu manera Y busca lo que sabes Que te hará feliz No puedes desistir Sabes a dónde ir Así casi tus años Alguien en el mundo Pregunta por ti Nunca será un error Si lo haces con amor Te sintemos Tienes buenos sentimientos Dios está en cada momento De tu ilusión Motívate Motívate Haz que se opaque Tu voz De sufrimiento Motívate No puedes desistir No puedes desistir No puedes desistir No puedes desistir Sabes a dónde ir Así casi tus años Alguien en el mundo Pregunta por ti Nunca será un error Si lo haces Si lo haces con amor Si lo haces con amor Te sintemos Tienes buenos sentimientos Dios está en cada momento De tu ilusión Motívate Motívate Haz que se opaque Tu voz De sufrimiento Motívate Perdón, perdón, perdón Por andar buscando canciones Me fui a la biblioteca Y tenía cerrado el micro Y no podía abrirlo Hasta que quitara todo Perdónenme, perdónenme Pero sí, claro El lugar más seguro Para bailar sin duda Siempre será el piso Las mesas Luego se Ah, bueno, claro Yo con las canciones Marco Antonio Solís Canto, lloro Bailo, río Juego Me divierto Este No sé Soy muy feliz Lo que sí Es que soy una conductora Muy segura Muy Porque El otro día hice El día que entrevisté A Claudia Sánchez La numeróloga Nada más hice En un proyecto Que regularmente Hubiera hecho Veinticinco minutos Marcado por Google Maps Hice Una hora Cuarenta De tráfico Y de regreso En el mismo trayecto Que por el segundo piso Hubiera hecho Otros veinticinco minutos Hice Dos horas Pero No le menté la madre a nadie A nadie Porque Obvio Iba oyendo la música De Marco Antonio Eso es neta De veras O sea Yo me encerraba en mi coche Uf, que yo me enseñaba Ya por piedad Que se mueva Bueno Voy a poner otra rola Y voy a poner otra rola Voy a poner otra rola No sé si poner esa O me pidieron Hasta que te conocí Juan José La verdad Y voy a poner ahorita Hasta que te conocí Pero si quieren Mientras corre esa Busco la que me estás pidiendo Pero bueno Dos horas de programa Incluyendo las fallas De Spreaker Este Tranquila Pero bueno No, no, no Aquí el tráfico Cuando llueve No, no, no Somos esclavos Ya es imposible moverse Un día nos vamos a quedar Vamos a salir a la calle Vamos a sacar el coche Y nos vamos a quedar ahí Nos vamos a quedar ahí Ahí A perpetuos Para siempre Ya Vamos a Había una película Mexicana Que se llama Mecánica Nacional Y de eso se trataba Se quedaban atorados Pero bueno Muy vieja Ahí va esta De Juan Gabriel Y después seguimos Con mi amatisisisisísimo Beloved Marco Antonio Solís Pero va Ah bueno Pero primero va esta Y después va la que me estás pidiendo JJ Total Tenemos un poquito De tiempo todavía No sabía de tristeza Ni de lágrimas Ni nada Que a mí me hicieran llorar Yo sabía de caricias De ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó Mamá Eso me enseñó Mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás Yo lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso Algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Yo comencé a vivir la vida con dolor Yo no te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Comprendí Que no te debí amar jamás Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Mucho más Mucho más Cuando yo te conocí Comencé A vivir la vida con dolor Con dolor Yo no te miento Yo no te miento Fui feliz Yo no te miento Fui feliz Más que ayer Mucho más Mucho más Mucho más Yo jamás sufrí No, no, no Yo jamás lloré No quiero llorar Yo era muy feliz Y yo era muy feliz Pero Pero Te encontré Papacito Corazón Corazón Que te quise como nadie Más que ayer Más que ayer Que ayer No, no, no Te lo pido por favor No me busques nunca Vas a encontrar de un buen amor Corre, sale y busca Corre, corre corazón Que te quiera mucho Que te abrace fuerte Nunca lo lastime Y así va a quererte Así va a quererte Trándalo muy bonito por favor Con cariño Dale muchos besos Tú dile que lo amas con tu amor Con todos sus huesos Y el día de sus años Y en su cumpleaños Acércate a morir y dile que Dile que Yo ya no te extraño No, no, no Antes de acostarte Y por las mañanas En un muy fuerte abrazo Dile que Que ya no me extrañas Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y nunca olvides esto Por favor Que Que la tarde debo Saúl a la vez Saúl a la vez Ah, yeah Oh, oh Ah, yeah Ah, yeah Ah, oh Ah, yeah Ah, yeah Ah, yeah No, no, no Ah, yeah Ah, yeah ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! 27 rolas y 2 de Juanga y ya acaban. No, no es cierto, no, tampoco, ya. Pero sí, quedan pocas canciones porque ya son casi dos horas. Ya les dije al principio que ha sido un fin de semana un poquito cansado. Padrísimo y me revitaliza escuchar la música. Me fascina oír música y me gusta mucho la de Marco Antonio Solís. Y me levanta y está padrísimo, está chinón, pero ya llevamos dos horas, por favor. Esa también va a Juan José, pero primero vamos a una de Marco Antonio Solís, que es su nuevo sencillo, que es un rolón, no, no, no. Que el otro día me desperté con la canción pegada, pegada, así ya pum, pum, pum. Va, me la prendí luego luego. Maravilla. O sea, es que es muy bueno. Es que Marco Antonio Solís es muy bueno. No sé si se los había comentado, pero ahí va. No sé si se los había comentado. Me duele aceptarlo, me duele saber lo que hizo. No eran palabras sinceras, las que me hablaba al oído. Todo era de afuera, jamás yo ni hubiera creído. Ay, 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 corazón, por favor, deja de sufrir. Ay, 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 corazón, tú no tienes la culpa. Ella es la que un día se tiene que arrepentir, porque siempre te suelen confundir con la piedra que no sabes sentir. Porque siempre te sufrir, porque siempre te llenen sin piedad. Era tan solo mentiras, eran tan solo mentiras, que oían como verdades. Palabras vacías, la trampa de todos tus males. Ay, 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 corazón, por favor, deja de sufrir. Ay, 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 corazón, tú no tienes la culpa. Ay, 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 persona, por favor, deja de sufrir. Porque nunca te supo valorar Porque siempre te llenen Ah, es fuerte Palabras vacías La trampa de todos tus males ¿Ven? Obvio Me la aprendí porque me encantó Mi favorita The top of the mall Sigue siendo estaré contigo Pero esta me encanta ¡Ah, está qué bien! Pues es que también Cada vez que me dicen de cosas Que sí, mis querencias Pues también, ¿qué hago yo? Si son tan chingones todos ¿Qué hago? La Carrillo le va muy bien En sus mujeres de negro A la Armendariz le va muy bien En Yago A Mapak cuando lo hace Lo hace muy bien también Y así, básicamente Pues así Y ustedes son unos chingones Está padrísimo Maravilla Por eso nos juntamos Y el mejor de todos Es Marco António Solís ¡Lo siento! Y ahí va La que pidió el Bebesaurio Ya nos estamos despidiendo Poco a poco Que corra esta Para que no se nos vaya el tiempo Ahí va Si era un micro Y algo Estaba de la información Necesito un buen amor Porque ya no aguanto más Veo la vida con dolor Quíteme esta soledad Necesito que alguien Me haga compañía Ya no quiero noches Que son de agonía Solo tengo a nada Nadie todavía Y yo necesito que Alguien me reviva Escuche ¡Ay, qué soledad! 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 Porque es que más no puedo No es bueno No debo Ni quiero Te amas Yo espero Yo espero Yo busco Yo quiero Amor En continuidad Si en el mundo Hay tanta gente Diferente Una de esas Tantas gente Me amará Alguien, alguien Vaya Pero esta soledad Debe no crecer Esta soledad Y se depende Me ata Me araña Me muerde Me daña Me daña Me hiere de mar Me enferma Me hunde Me quema Me va al final Y antes de que acabe Con mi vida Debo hallar Una salida Inmediatamente Ya, 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 ya Pero esta soledad Debe no crecer Esta horrible soledad Y se depende Debo hacerlo Todo Con amor Hoy esta noche Yo saldré Al mar Si no me escapo De ella Va a acabar Con esta fuerza De voluntad Y me va a dejar Toda el alma Enferma Ay, es que Debo hacerlo Todo Con amor Y se esta noche Sea mi noche Y ya Quiero sentirme Que vivo Una vez más Es que Es que Es realidad Debido a muerte Necesito un buen amor Urgentemente Hay que tener Esta soledad Nor saber Tienes 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 I really need someone, 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 doesn't cry Una sad song Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para no relar Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para no morir Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para despertar Ahora Porque es que más no puedo, no puedo, no debo, ni quiero Y amar, soledad Yo espero, yo busco, yo quiero Amor, esconderá Si en el mundo hay tanta gente diferente Una vez la tanta gente me amará Alguien, alguien para allá Pero esta soledad debe no crecer Esta horrible soledad Y se debe, debo hacerlo todo Con amor Hoy esta noche yo saldré a algún mar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad parando el corazón Ay, debo hacerlo, es que debo hacerlo todo Con amor Quizá esta noche sea mi noche y ya Quiero sentirme vivo una vez más Este caso es realidad de vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente Ay, debo, puedo y quiero Tengo el derecho de vivir Quiero, puedo y debo Con alguien todo compartir Ay, vaya, vaya Necesito un buen amor Porque ya no aguanto más Veo la vida con dolor Y quitenme esta, y quitenme esta soledad Necesito que alguien Me haga compañía Ya no quiero noches Que son de agonía Solo tengo nada Nadie todavía Y yo necesito que Alguien me reviva Ay, escuchen Ay, vaya, vaya, vaya Escuchen Ay, vaya, vaya, vaya Ay, vaya, vaya, vaya Ya, 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 ya acabó Ya acabó, Juan José Ya, ya acabó Le quedan ya unos segundillos Y se acabó Es que ya, eh Si hay una canción No más de nueve minutos Escogiste, Juan José De veras No más porque es el bebesaurio Se que consiente Todo Eh, siempre las canciones Pero En el cofre del coche Bailó con la Ya le hizo Ya le bailó a la escoba Le cerró el ojo Se mojó Es una teibolera Ya, ya Cabaretero Acabaste Por Dios Eh, bien No, estuvo muy bien Qué bueno Complacencias Este era un programa especial Que le habíamos dicho Que iba a ser Un espacio compartido De mi favorito De toda la vida Con otro gran maestro Que era Es Juan Gabriel Maestros los dos Por eso este Por eso este programa Se llamó Más maestros Pero como pasó Ahí esto En el clima Se me quedaron ya 15 segundos O sea, ya Lo ideal es que Tuvieras tenido un video Y lo hubieras subido A Twitter Fíjate Eso hubiera sido maravilloso Eso me hubiera encantado Eh, pero bueno Ya estamos llegando al final Son 128 minutos Ya es justo Ya es justo Que vayamos a reposar A descansar Eh, pusimos música De Juan Gabriel Qué bueno Les traté de hacer Complacencias Está padre Eh, que lo hayan gozado Y cierro con dos canciones De Marco Antonio Solís Mi favorita Y nuestro himno va Escuchamos La mía Que es mi gusto propio Mi complacencia de siempre La que yo quiero Suena despedida Pues Larisa Es que ya son Sí Es la una de la mañana Aquí Llevamos dos horas Nueve minutos Eh Por Dios Por Dios Ahí va Mi canción favorita Y ya después viene nuestro himno Y a descansar todos ¡Guau! Estaré contigo Cuando me lo pidas En tus noches largas De sábanas frías Cuando ya no puedas Conciliar el sueño Cuando tus deseos Llamen a su dueño Estaré contigo Cuando tú lo quieras En el crudo invierno Fue en la primavera Fue en la primavera Cuando necesites Volar a otro mundo En un beso alado Sediento y profundo Pero que no pase Tanto y tanto tiempo Que la vida acaba En cualquier momento No quiero enterarme Que me has extrañado Cuando ya no pueda Cuando ya no pueda Volver a tu lado Y no pase tanto Tanto y tanto tiempo Porque no imaginas Porque no imaginas Lo que llevo dentro Quedarme contigo Es lo que yo siento Y de ser posible Desde este momento Estaré contigo Cuando estés cansado De tenerlo todo Y no sientas nada Cuando esté tu espacio Lleno de vacío Pues yo soy tu espacio Y el tuyo es mío Quiero que no pase Tanto y tanto tiempo Que la vida acaba En cualquier momento No quiero enterarme Que me has extrañado Cuando ya no pueda Volver a tu lado Que no pase tanto Tanto y tanto tiempo Porque no imaginas Porque no imaginas Lo que llevo dentro Quedarme contigo Es lo que yo siento Y de ser posible Desde este momento Desde este momento Tienen problemas Tienen problemas Bueno Empezamos tarde Efectivamente Porque fallaron Los dos primeros programas Pero que bueno Que se compuso Saca el micro Padre Les recuerdo El lunes De historia En historia El miércoles Una entrevista Padre Porque vamos a hablar De emociones De emociones Y cosas Está buena Está buena Está buena Con Adri Esteba Les recuerdo El programa Mejor canción Me mandan sus peticiones Les recuerdo Que amo Con locura Marco Antonio Solís Nomás no se lo digan Por favor Discreción Así como Un candadito No, no es cierto Pero bueno Esa una confesión Que les hice nada más A ustedes Que están oyendo Y los demás Que nadie se entere Que nadie se entere Hoy que salude A Consuelo Duval Me dice Hola Hola Qué gusto de verte Por fin Nos vemos Qué gusto Y ya sé Ya sé Que adoras A Marco Antonio Solís Albuquer Pero con razón Si es un Bueno Ya está Consuelo Lo sabe Qué maravilla Pero bueno No lo tienen llenadera Pero bueno Entonces ya Les hice mi confesión De la noche Amo con locura Marco Antonio Solís Solo lo saben ustedes Y bueno Me despido de ustedes Mientras Chateamos Mientras platicamos En el chat Corre nuestro himno Nuestra canción Maravillosa Que le da nombre A este programa Gracias a los que se unieron Por primera vez Gracias por Acompañarme Y compartir Esta música Conmigo Que me gusta Fue un programa especial Pero es el espacio Es mi espacio Mi espacio Para Marco Antonio Solís Con invitados De lujo Que fue ahora Juan Gabriel Pero bueno Gracias por acompañarme Y seguimos platicando Por favor Por favor Discreción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si te pudieran mentir, te diría que aquí, todo va marchando muy bien, pero no es así. Esta casa es solo un pensamiento, que me habla de ti, y es tu voz como este mismo viento, que hoy viene hacia mí. Cada vez me duele perder, un minuto más, aquí sin poder entender, por qué tú no estás. Estas tardes oscuras me asustan, y no me hace bien, caminar en sentido contrario, a lo que es mi edén. A veces creo oír, que me necesitas, y alguna que otra vez, siento tu mirar. He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustarán, que imposible es dejarte de amar. No existe fórmula para olvidarte, eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por ti, que este que implora hoy regreses a mí. No existe fórmula para olvidarte, eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por ti, que este que implora hoy regreses a mí. ¡Gracias!